Vamos a ir al norte de país, región de Coquimbo, Jenny Galleguillos, desde la ciudad de La Serena. Jenny, vamos contigo. ¿Cómo estás, Andrés Vial? Aquí estamos en la capital regional, tú lo decías, aquí en la ciudad de La Serena, en el emblemático liceo Gregorio Cordobés, ustedes lo ven a mi espalda. Bueno, no hay muchas mesas constituidas, la verdad, de 22 mesas que hay acá en este liceo, dispuestas para recibir los sufragios a esta hora, cuando son las 9,6 minutos de este domingo 29, hay solo 5 mesas constituidas, ustedes lo ven aquí en las imágenes de Max Kempf, estamos acá en el gimnasio, en donde se han fusionado también algunas mesas en comparación a lo que ocurrió para el plebiscito, y lamentablemente, claro, ahí a esta hora, cuando ya ha pasado una hora desde que se abrieron las mesas, de hecho recién llegó un caballero, venía a votar aquí a la mesa 10, y se tuvo que devolver, dijo que mejor iba a ir a la feria y volvía a ver si podía votar porque no había nadie aquí en su mesa. Estaban recién las vocales, pero parece que fueron a dar una vuelta, la verdad, porque acá bastante poco el flujo de personas que ha llegado, al igual que esta mesa, la mesa 7, ayer nos comentaban algunos vocales acá recién, que efectivamente para la constitución de mesas del día de ayer, había llegado vocales acá a la mesa 7 y 8, pero a esta hora no ha llegado nadie, y de a poquito está llegando gente para votar aquí en este liceo, que es uno de los locales de votación más grandes de la región de Coquimbo, y aquí lo ven ustedes, aquí los vocales de mesa aquí tratando de entretenerse en lo que sea, en la mayoría, por lo menos de la que hemos estado, solamente dos vocales por mesa. Así que ese es el panorama, está ahora aquí en el liceo Gregorio Cordobés de La Serena, el lugar en donde vota uno de los cinco candidatos que van a gobernador regional, el ex subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, que vota en la mesa 22 de acá del liceo, una región acá que en el caso para las primarias de los alcaldes, tenemos primarias solamente de las 15 comunas de la región de Coquimbo, en la comuna de Coquimbo precisamente, es el pacto de Chile Vamos, el que va a definir su nombre para la papeleta del 11 de abril, entre los candidatos de Chile Vamos, como les decía, Guido Hernández y Pedro Castillo, por Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, respectivamente. En el caso de los gobernadores regionales, es un, ustedes lo decían recién en la presentación, sin duda es una votación histórica, inédita también, acá en las regiones que vamos a tener la posibilidad de las personas, la ciudadanía, elegir quién va a ser esta nueva, y nada más ni nada menos que la máxima autoridad regional. Yo les comentaba, son cinco candidatos, divididos en dos pactos, Unidad Constituyente va respaldado por el partido, por la democracia y otros partidos, un ex-Seremi del Trabajo y Rodrigo Bravo, y también por la Unidad Constituyente, Ricardo Sifuentes. Y en el caso de Chile Vamos, la ex-alcaldesa de la Serena, Adriana Peña Fiel, también Darío Molina, y les va a sonar este nombre quizás a Andrés Vial, Marco Antonio Zulantay, actual consejero y el hijo de José Zulantay. Y ahí está entonces el panorama, está ahora aquí en el Liceo Grego, así es el hijo de José Zulantay. Aquí es el panorama, entonces tú lo ves Andrés, estamos moviéndonos por los diferentes locales de votación aquí en la Serena, cuando son las 9.9 y este es el panorama. Gracias Jenny Galleguillo, es el panorama ya en la Serena, vamos a estar retomando el contacto con Jenny y todos nuestros equipos regionales en el transcurso de esta transmisión especial conforme a las primarias.